que pasa wachitos en un nuevo video, estamos en las recompensas con los Tots de la Premier estamos acá con los rojos, así que bueno vamos a arrancar rápido si no tiene un video tan largo así que vamos con las cuentas de mis amigos que hay oro 3, oro 2, oro 1 y después vamos con mis recompensas a ver si sacamos de los mejores Tots de la Premier y bueno vamos a ver que pasa dentro del video bueno antes de cualquier vuelta vamos a abrir mis Tots asegurados de la Premier porque no quiero abrir los rojos míos y que me toque uno que ya tengo porque después de que me toque me toque repetido así que vamos a enviar esta plantilla, vamos a enviar Icardi Icardi que se quiso agarrar a la mujer de Freire a Churrasco entonces lo vamos a mandar, esa va a ser la pena que va a pagar Icardi y bueno vamos a mandar esta plantilla, así que vamos a ver que nos toca esperemos tener suerte y que no sea una F gigante así que también tenemos el Tots asegurado de la Liga de Arabia Saudita así que bueno vamos a ver que nos toca primero vamos a abrir la Liga de Arabia Saudita está Jandala y está Joinko así que uno de los dos, primero vamos a abrir este y después tenemos el de la Premier por favor uno bueno de la Premier sería buenísimo aunque mi fe está en los rojos, no sé, no tengo mucha fe que vaya a tocar algo vamos a ver no, ni camina, ni camina la Liga de Arabia Saudita chicos la F, no, chico, la F no, 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 no no, mira quién es este Halham Hanan 96 de Arrim no, no que F, que F bueno estamos acá con la Premier y bueno vamos a ver que nos toca por favor que sea uno usable toco, rápido no quiero alargar mucho esto así que toco uno usable de la Premier por favor, por favor quiero festejar, quiero festejar que no sé inglés que no sé inglés no bueno bueno otro mes más pero bueno ni tan mal no me quejo no me quejo así que Henderson se firma está perfecto ahora sí vamos con el video de las recompensas de a ver qué le saco a mis amigos y a ver qué saco en mi cuenta así que dentro del video bueno estamos acá en la cuenta de Emma 6-1-3 estamos acá con él y abrí sin querer bueno tiene 2 player pick Emma que tal estás como va todo tranquilo todo tranquilo que rojito querés y amigo si me va a elegir son o mané pero con una dama me conformo una dama tiene 1-3 asqueroso no tiene ningún garantizado puede salir todo de la rabia pero puede tocar algo muy piola me acaban de pasar por whatsapp un de Bruin 99 pues no no te crees y un Barbie así que bueno Emma te deseo toda la suerte y bueno y después tenemos tus dos asegurados así que bueno vamos a ver qué toca tenemos acá a ver espero que toque algo estoy ilusionado porque hace rato no 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 te crees así que a ver oh no me espero mucho tampoco bueno bueno Anselmo uno de los mejores de la rabia no te puedes quejar media 90 me gusta media 90 pero acá estatus de Bruin tocamos me gustó y a mi me tocó roberto bueno si rico rico bueno estos son los rojos de Emma ahora vamos a tener todo esto asegurado ah tenemos los sobres tenemos los sobres bueno vamos a abrir los sobres de Emma y después tenemos el toro asegurado y acá el Emma se hizo la recompensa la recompensa el sobre asegurado ya estamos mal se hizo el sobre asegurado estamos dando esto así que vamos a ver qué le toca a Emma esperemos que no toque a Robertson y tenés alguno más de la premia en el club eh no ninguno más ninguno más bueno oh saben que le toca Emma no es historial por el historial te va a tocar algo por el historial te tiene que tocar algo Emma así que va toco lo quema toda la suerte esperemos que no sea ninguna de estas mientras no sea inglés ya zafa o turco obviamente camina Brasil no que bufa lo quemé boludo lo quemé lo quemaste yo no tengo valiso va bastante bien ya fue en Dottie si puede entrar a Bandai bueno tampoco está en FMEA 97 no 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 bastante bien así que bueno Emma fue un placer tenerte por el canal espero tenerte más seguido gracias amigo así que nos vemos la semana que viene dale dale vamos con la siguiente cuenta chicos bueno chicos estamos en la cuenta de Rafa que nos deja su tos asegurado no son recompensas de FUT Champion ya las abrió pero bueno tenemos acá su tos asegurado de la Premier y vamos a ver qué le podemos sacar lo vamos a hacer con escondite para que bueno no dure 20 segundos su participación en el video así que bueno vamos a ver qué le toca le deseamos suerte lo único lateral es derecho ya tiene a San Brota creo y después le puede venir bien cualquier cosa tiene a Güero Rojo y bueno vamos esto es escondite vamos a decirle a Rafa que no mire Rafa no mires y yo no voy a mirar así que bueno vamos a hacerlo escondite por posición usted tampoco lo van a estar viendo en la pantalla porque bueno lo voy a estar tapando así que bueno yo me tapo los ojos le doy a la X le estoy dando a la X a la X ahí y R2 ahí está y lo ponemos al club ok vamos a ver esperemos que no sea una F vamos posición arquero nos sacamos los arqueros de encima pará vamos a poner premier arquero de la premier es Allison o Henderson creo que te dice Henderson no es yo no sé no es bueno sacamos DFD Wambisaka o Alexander Arnold tocamos no es no es DFC es Bandai o Ellen Leicester Sokuru no me acuerdo Soyuncub es no es BFI es Robertson no es SMC no sé si hay algún MSD porque Henderson es esposo no SMC está creo que De Bruyne SMC no SMC es De Bruyne es Henderson es bueno no tengo ganas de pensar Kovacic opa Henderson el mismo que me tocó a mi muy bueno bueno no es una F no es una F no no estoy seguro que abro dos Henderson bueno ni tan mal bueno Rafa que no se te está escuchando gracias por dejarnos la cuenta espero verte la semana que viene y bueno espero que disfrutes tu Henderson vamos con la siguiente cuenta bueno chicos tengo una semana vamos acá con Johnny en su cuentita se hizo un ordo Johnny que tal estás todo tranqui bueno nosotros la semana pasada le sacamos una misma otra galea a Johnny y ayer se hizo el dos asegurado y le tocó Henderson así que bueno acá en las posiciones que le faltan lateral derecho y el tema izquierdo me estaba diciendo claro claro me faltaría no sé un Son un Rashford va un Son y un Mané serían lo primordial después Rashford bueno si entraría también y laterales claramente como se llama el el de Liverpool ese es bueno Alexander Arnold y bueno Wambi saca obvio también ok vamos a ver que le sacamos los rojos esperemos que tenga suerte que no sea ni el central ni el central ese o el Juju como se llama ese ni los arqueros esos mientras no sean esos vienen piolas ok ok perfecto vamos a ver que le podemos sacar a Johnny así que bueno ¿qué hago de derecha? derecha como arrancamos la semana pasada igual la semana pasada no salieron buenos rojitos pero bueno 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 si chicos si sirve 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 uy Enderson amigo la puta madre vale Ramos ahí con Rossi chicos estaba Enderson amigo la puta que nos parió bueno bueno bien 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 me sirve me sirve me sirve y ahora acá sale el otro lateral y me corta la pelota ok va segundo player pick por favor no bueno no uy bueno al menos yo yo solo para para no sé porque es Anselmo pero boludo yo tengo a Paulinho de titular también puedo meter no prefiero prefiero no no prefiero Allison prefiero Allison ok si 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 al menos es media bueno vamos a ver los horas de Johnny a ver que le toca estos son los dos rojos Johnny ni tan mal no tuvo mala suerte así que bueno vamos con los sobres de Johnny bueno estamos acá con los sobres de Johnny agarré interconferible en Rivals y bueno tienen los sobrecitos de Oddo 2 de FUT Champions así que vamos a ver que le sacamos van a ver si toca algún caminante si no no van a ver nada y nos vamos a despedir de Johnny así que bueno vamos a ver que toca sobre 35 acá en la cuenta de Johnny no tocó nada nada de nada antes así que bueno vamos a ver si lo podemos sacar no sabemos cuál es interconferible cuál es interconferible así que vamos a ver ahora este es panel si al fin si por favor de la Premier inglés no sé ojo no sé no bueno al menos que se pueda vender por favor boludo podía ser Richard Lisson bueno o Alisson pero bueno claro pero tienes el delantero si 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 bueno pero la azucada y pasa que hay muchos brasileros en la liga cerrado boludo bueno sobre 55 en la cuenta de Johnny así que vamos a ver si le podemos sacar algo más venimos del TOTS pero el único salió un TOTS de 37.5 vamos a ver si puede ser este es panel no si 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 es panel camina caminante chicos dame no arquero 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 no no bueno 16 chicos tenemos un super parejo bueno mientras sea caminante igual yo no no me quejo y bueno sobre 55 últimos sobre en la cuenta de Johnny vamos a ver sacamos un parejo un TOTS a ver terminamos con panel bien por favor por favor si delantero no 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 la puta madre la mili ay dios que te tocó el rojo boludo si boludo que hijo de puta no es que si más este ya lo tengo boludo este me salió en la mejora de esta liga del orto bueno Johnny un placer de verte acá en el canal esta semana no que nos vemos la semana que viene a ver si me sacas uno bueno por fin en rojito con los TOTS de la liga santander no se sabe todavía por lo que es bundes pero dice que se pintó que es santander así que bueno un placer Johnny y bueno vamos con la siguiente cuenta estamos acá en la cuenta de Fran Fran Campa que tal Fran como andas estoy bien que andas bueno estamos acá y vamos se hizo un oro tres vamos a mostrar primero al equipo de Campa Campa que rojito querés y la verdad estoy esperando a cualquiera la Premier pero para mi me han salido de Arabia que decir ok ahí me tengo derecho ahí con un poco de carencia no estaba del Arabi pero lo estoy probando ah bueno bueno vamos a ir a la recompensa de FUT Champions esperemos que le toque algo para mejorar esa plantilla igual anda bien esa plantilla está mejor que la mía puedo decir así que vamos a ver izquierda derecha Campa la que vos quieras yo ya no no puedo elegir a ver si hay no noté que es asqueroso por acá guami saca bueno guami saca o en lateral y ahora un lindo link con Rashford no ¿te imaginas? ¡Oh! ¡Mani! 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 ¡Vamos! 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 que gordo la puta madre no estoy temblando estoy temblando no chicos ¡Albashup! ¡Albashup! ¡Weh! ¿te imaginas? bueno agarramos a mané no no si 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 no roto 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 totalmente roto no no lo puedo coger mi alien verde colar no 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 boludo no mané rojo No puede ser No, no, no No, no, no Desgraciado hijo de puta Vamos a abrir los sobres Pero ya Campa no puede pedir nada más No, chao, yo ya te he hecho ¿Me puedo ir? Bueno, acabamos de terminar de abrir los sobres Campa, apenas tocaron dos paneles Fueron medio denigrante Pero creo Campa que no te podes quejar La verdad que no me puedo quejar No me puedo decir nada No, no puedo creer Maneca que acabamos sacando Increíble Bueno Campa, podes decir lo que vos quieras Te escucho el mundo Nada Que se van a quedar las recompensas con Juaco La va ahorita los fines Y nada, que decir Bueno chicos Vamos con la siguiente cuenta Que tenemos al hermano de Campa A ver que le sacamos también con otros Así que bueno Vamos con la siguiente cuentita chicos Estamos en la cuenta del hermano de Campa El chico que le acabamos de sacar A Mane98 Fugaceta, ¿cómo estás? Buen día Juaco Bueno, ¿qué rojito querés? Y viendo lo que acaba de salir Con la premia Ya me conformo Quedó Con Arnold y yo está Con Hendo Sánchez Así que bueno Vamos a abrirle la recompensa Vamos a abrir los sobres Agarrón transferible de Reimals Ya saben los sobres Y lo van a ver si es caminante Pero primero los rojos Izquierda o derecha Fugaza? Derecha Derecha Primer rojo Bueno Anselmo 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 No soy un No, no Anselmo Anselmo es mejor Y El rojo este A ver si tenemos una F de gigante No, no, no Las F chicos Preparen las F En Rabat, ¿no? En Rabat, sí No, puede ser chicos Ah, no pasa nada Quedan los sobres, quedan los sobres Bueno, ya saben Si en los sobres le toca algo A Fugaceta lo van a ver Si le toca un caminante O un Tots Si no, volvemos al final Y que se despida Y bueno, seguimos con otra cuenta Mané y Guambisaca, boludo Una vez igual Siempre se toca la boludo Ojo, panel No, caminante Camina Francés Defensa Bueno, bueno Bueno chicos Abrimos las sobres de Fugaza No tocó nada Fugaza con que quieras decir F por la recompensa Y espero que la próxima Me saques algo bueno Bueno, bueno Entonces va a haber próxima Bueno chicos Vamos a seguir con la Con otras cuentitas Que no quiero que nos queden Alrededor de dos cuentas más Así que vamos a seguir Fugaza fue un placer Y bueno Sigamos con el video Bueno, estamos en la cuenta de Tommy Este es el equipo de Tommy Tommy nos está hablando Así que bueno Tiene un loro 2 Tiene dos Tots De la Premier garantizados Así que bueno Vamos a ver Que le vamos a sacar Dijo que no quiere Ni arqueros Ni laterales Así que bueno Vamos a intentar sacar algo Piola No podemos A poder superarlo De campa Creo Pero bueno Vamos a intentarlo Puede tocar ahí Un colorado de bruy Así que bueno Vamos con la derecha Primero A ver que toca Tocó Robertson Que le pide unos laterales Supongo que Va a querer Robertson O va a querer La temporón Que por acá Va a agarrar Robertson Y vamos a agarrar El segundo Player Pick Que se puede venir Y es Si no Laterales Y arqueros Y juega De nada Laterales Y arqueros Chicos O se no Jantará No sé Que juegue Que rap Tengo el TX3 Pero bueno El 29 de definición El 29 de posicionamiento Ataque No sé Bueno Vamos con Allison igual O No mentira Allison Y bueno Ya saben chicos Si le toca Algún caminante En los Sobre Lo van a ver Y si no Bueno Pasamos a la siguiente cuenta Último sobre En la cuenta de Tommy Chicos No tocó nada Este solo lo van a ver Para poner algún sobre Y si toca algo Mejor No va a ser escaso Así que bueno Vamos con la última cuenta Que nos queda Que es la cuenta Creo que de Brian Vamos a la cuenta de Brian Abrimos esa recompensa Y después tenemos Las recompensas mías Y terminamos el video Así que bueno Vamos a esa cuentita Estamos en la cuenta de Brian La última cuenta Antes de la mía Brian ¿Cómo estás? ¿Qué onda amigo? ¿Todo bien? Todo bien Bueno Brian Este es el equipo De Brian Supongo que te hará puesto Si Un equipo muy piola Así que bueno Brian ¿Qué rojito querés? Y Voy a ser la gran fiestera Así que Necesito Que no me toque un central Y un delantero Listo Que no te toque un central Y un delantero O sea que querés hacer la inversa Por lo que le pasó a la anterior Ok Claro Bueno Izquierda o derecha ¿Cuál querés? Derecha Derecha Vamos con la derecha Toda izquierda a la derecha Así que vamos a ver Bueno 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 Sí 97 y media Eh sí Sí, 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 no Él es la izquierda Terminamos con una 99 A ver A ver ¿Tocamos? Oh, chico Bueno, pará, pará, pará A ver Ah, sí Mándale a Mecha Bueno, bueno Eh, ya saben Si toca algún cambio Antes En la cuenta de Brian Lo van a ver Si no después Se va a despedir Así que bueno ¿Es todo transferible? Todo transferible Perfecto ¿Sobre el 15 panel? ¿Eh? ¿Camina? Bueno ¿Garrás? ¿Garrás tiene su hora de 15? Ni tan mal ¿Humbre el 85 atrás? Ah, no ¿No manda la lista o no guarda el club? Eh, eh, manda el club Ok ¿Por qué te vas a hacer? No sé si ahí Eh, ah, yo te hice una desagulada Cierto que le tocó la mierda Chate Eh, ahora está suena de 15 El próximo abrí otro Tipo más El cuarto distinto Ojo para él ¿Camina? Bueno ¡Toma! ¡Toma! Ahora, el de la versión de la Champions Porque no lo tenías, boludo Claro La mano también del club, boludo ¿Ya que estamos? ¿Ya que estamos? Así que bueno Esta fue la cuenta de Brian Eh, vamos con mis recompensas Y bueno, Brian ¿Querés decir algo? No, gracias por dejarme participar Y un abrazo Dale Dale, muchas gracias Y bueno, vamos con mi cuentita Y para el final tenemos mi cuenta Siendo sincero La estoy abriendo Es la primer cuenta que estoy abriendo De todas Es la mía Porque no me aguanto Saber que rojo me va a tocar Entonces no sé Que tocó en la cuenta de mis amigos Por lo que estuve leyendo en Twitter Está tocando bastante Alison Y... Alexander Arnold Alexander Arnold me viene bien Alison, obviamente Ahora ya tengo el Toti Así que vamos a ver Que nos toca oro 1 Que hacemos Tenemos 2 soles 100 soles Eh... 50.000 monedas Así que, por favor Yo necesito un delantero Un delantero es lo que necesito Para mi equipo Cualquiera Por favor Primer rojo Juan Bisaca Juan Bisaca es uno de los que quería No me... No me hace... Guau, lo ilusión Pero... Juan Bisaca Tiene muy buena defensa Y por favor Un delantero Te lo pido Un delantero No, pobre No, pobre No, pobre No, pobre Che pedazo de mierda Nooo Anselmo por lo menos Pero no Es un chupu Al culo que agarraré A ver si lo puedo meter En mi equipo No sé No Qué pedazo de mierda Tenemos 2 soles de 100.000 A ver si nos toca algo Por lo menos Que salve Un Tots Un Tots Que salve esto Primero sobre de 100 A ver si nos toca algo En Ray Me voy a agarrar las monedas Así que Olídense de eso Obviamente Es para él Ni camina Segundo sobre de 100 A ver si nos toca algo Y si no Ya terminamos El video Acá Por favor Nada No me tocó nada Nada Qué mierda No lo puedo creer Chicos Soy el mayor Desgraciado del mundo Espero que si les gustó El video Dejen su like Se suscriban Activen la campanita Mañana seguramente Estaré subiendo El equipo Con el que vamos a estar jugando Este full champion Y en resumen Los primeros 5 O 10 partidos Capaz Puede ser que los suba Así que bueno Como ya dije Dejen su like Suscríbanse Y nos vemos Y nos vemos En el próximo video Chao Chao